En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos a la semana sabatina de Noticieros Garza Limón, hoy 29 de agosto de 2010. 40 paquetes de droga en la modalidad de marihuana, dos bolsas de aproximadamente 3 kilogramos, conteniendo vegetal de las mismas características. Además de equipo de radiocomunicaciones, drovos tipo policial, se encuentran a disposición del Ministerio Público Federal, droga inmaterial que durante un operativo de investigación se logró asegurar en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Naranjos de esta ciudad sin reportar detenidos. El presidente Felipe Calderón evade el fondo de la problemática de seguridad, ya que sus llamados son a foros de diálogo mediáticos, con la intención de resaltar su imagen personal, aseguró el diputado federal Ricardo López Pescador. A que rinda cuentas del dinero que ha recibido el área de seguridad del gobierno federal, a que nos digan qué se ha aplicado y a que nos informe con qué resultados no lo ha hecho, y entonces organiza foros, los convoca, los transmite en vivo. El excandidato a gobernador José Rosales Pro Torres dijo que respetará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y añadió que el líder del PRI, Esteban Villegas, puede decir lo que quiera, pero son calumnias para desinformar a la ciudadanía. Que tengamos la plena seguridad, como la tienen la mayoría de los ciudadanos en Durango, que ganamos limpiamente la elección, y por eso confiamos en que se va a hacer justicia, pero nosotros vamos a ser respetuosos de la decisión que tome en su momento el Tribunal Electoral Federal. El presidente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Gutiérrez Tragoso, dijo que conformará la asociación de alcaldes del Partido Acción Nacional, con la finalidad de formar un frente común y velar por más recursos federales. De formalizar, de constituir la asociación de alcaldes y ayuntamientos del Estado de Durango, que pertenecen a esta coalición. ¿Con qué objeto? De trabajar en un mismo proyecto, obviamente con el respaldo del presidente Felipe Calderón, para que los programas sociales de obras, los recursos del gobierno federal sean bien administrados y logren sus objetivos, que es construir el bien común. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Barca Zabón, anticipó que si derivado de la demanda que presentó en contra del Cardenal Juan Sandoval Iñez, la Iglesia Mexicana lo excomulga, acudirá al Vaticano para defender su pertenencia a la Grecia Católica mediante el derecho canónico. El juez sexto de distrito, en materia de trabajo en el Distrito Federal, negó un amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, con lo que se confirma que la Comisión Federal de Electricidad no es patrón sustituto de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, lo cual había defendido la organización que encabeza Martín Esparza. El secretario de Salud, José Ángel Corda Villalobos, informó que se han detenido en las costas del Pacífico Mexicano cargamentos de tilapia procedentes de Vietnam y de China, donde ha habido brotes de cólora relacionados con el consumo de ese pescado. Paralelamente, el Gobierno de México ha establecido una alerta en el estado de Baja California para evitar un brote de salmonella. Los diarios colombianos se declararon en alerta por un proyecto de ley que estudia el Congreso de Colombia, que pretende poner límites a la difusión de imágenes en medios impresos y electrónicos, lo que abre una puerta a la censura. La atleta sudafricana Cáceres Mella dice sentirse maravillosamente en su regreso a Berlín, donde celebró el año pasado su máximo triunfo al ganar el título mundial de los 800 metros y donde empezó también un calvario, debido a dudas sobre su feminidad, que la mantuvieron 11 meses alejada de las pistas. Alrededor de 30 personas se manifestaron afuera de la casa de la cantante Melinda, en el sur de la Ciudad de México, para exigir solución a las demandas interpuestas por sus ex trabajadores. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón